Ahora sí. ¡Vale! ¡Vale! ¿Salía el codo? Hombre, Willy era papá. Chidito. A ver, se lo merece. Pero era papá. Y a veces la mamá de él no era mamá. Ah, bueno, también. ¿Esta tenía cuánto? Cinco. El gran Willy. Super padre. Ajá, con ella. Ah, es una señora. Ya, pero... Ahí está el... Uy, pero también es papá Willy. O Willy se ve muy joven. Sí. Ah, pero ¿cómo que presentes algo? Pero ¿cómo que presentes algo? Sí, porque se estaba llorando. Por eso yo se lo siento en cargo. Ahí, la sirvienta. O sea, él sabía que al declararlo iban a ir a por él. Con razón. Y a a quiz gente se escuchaba a los muchísimos días al canal. Un diá, la codo. Un diá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pasó? Ah, dice que lo pisotearon, ¿verdad? Ni siquiera otra persona que están pisoteando. Falco... ¿Qué le habrá pasado a Falco? Falco... ¿Qué le habrá pasado a Falco? Falco... ¿Qué le habrá pasado a Falco? Falco... 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 Pero te atrevo más. Me gusta ahorita que hay mucha boya en todos lados. En el fondo. ¿Algún corto...? O sea, pauso aquí... Y esperamos que se calle todo... Mejor. Se agregó... El gordito. El hilo. El hilo. ¿Por qué? El hilo. El hilo. El hilo. El hilo. El hilo. El hilo. Los hilo. El hilo. El hilo. Ahí el vuelo a comenzar el retrasamiento mental ese. Miren el equipo de maniobrador 3D Este equipo le hace más alto Ahí está el martillo Me gusta esa parte ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¡Oh, Chito! ¿Qué parece? Igualito Mira que tienen las armas para penetrarte y también Se van creyendo, Eren es lo único a poder militar de ellos Claro, porque si lo matan entonces el próximo niño ya no te nace Vamos a hacer con los pueblos y no vamos a ver quién es todavía Ya Eren está más maduro ¿Por qué? 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 Está un poquito pegito así el 3D pero... No hay que quejarse Lo perdí Exacto ¿Qué es eso? y el resto de la legión ¿Hombre, por favor regresa a casa? ¿Está ahí en contra de voluntarios además? ¡Sí! ¿Cómo? Bueno, en resumen, el plan de Willy era que ocurriera esto y todo el mundo se uniera para derrotar a los de Paradise, o el diatón en general, eso sí no sabría confirmarlo Este es el de cabello rojo, que era medio tonto, que se estaba quejando de que habían revivido a Armin ¿Cómo madura? ¿Cómo salen en la carrera? Sí, cuatro años después Me formó una guerra Minkasa parece hombre, y era nadie que la devuelta ¿Cómo se ha hecho? ¡Suscríbete! 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 No, no, no han confirmado todavía Falco ¡Suscríbete! 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 ¡Jap está!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi Monsieur K ع Belo Gay... Se plantaron minas o estas son granas que se harán un son de bojo de los carros. Se tienen hasta armas de fuego ya. De luchar ahora solo con espadas, ahora mira todo lo que tienen. ¿Quién es esa o ese? Sasha. Se actualizaron. ¿Habran conseguido toda la información sobre eso en los libros de Grisha? Se la agarra a Sasha. En general pero ella fue la única que le ha visto la cara por ahora. Que si el Titanic como que esta muy fuerte ese, el martillo. Me gusta su aspecto. ¿En algún momento liberarán a Ani o algo? Esa es quedó espectrificada en las funciones por ahí, mas nunca se la vimos físicamente. La presión es que la legión no se puede liberar. No sé, tendrá el poder en los pies. Ah, entonces su cuerpo está por ahí y está controlando el endurecimiento como se hace el kitán. Estáis perfecto y estáis perfecto. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy esperando cuando estoy más emocionada, más... Continuará. Sí, esta mosca, tú no vas a salir. A YouTube. Te voy a salir el corazón aquí. No sé, no, tú fue... Estuvo mejor que el otro. Y el otro fue este y el final fue el que emocionó. Claro, cuando salió... Pero no, este, tú es mejor. Sí. Y Irene ya, bueno, más inteligente. No sé, ya no es tonto. No es que era tonto, sino que él era más apresurado a todo. Mira, ahora se está dejando llevar todo en el odio. Ahora está con más calma, ya piensa tú antes de hacerlo. ¿El gato ahí qué hace? Ya mismo. No, gato. Gato es youtuber también, ahora. ¿Qué pasó? A veces es famoso. El niño. El niño. Se quiere transformar en ti, está en gato. Ah, bien. Me va a salir el seque. Ah, todas las tiran de Jabara. Me va a salir a Jabirito. Se ayuda la cante con Fema. Se saltó.